Chica... Ay, espérense, espérense, espérense Hola chicos, y chicas Según YouTube, me dio un lagazo, disculpen Estamos en una partida iniciada, la estaba iniciando Ya, ya, vamos a primero, oh my goodness Estamos aquí campeando Pero, campeando porque quiero destruir a este Puto robot De mierda Ok Vamos, ahí está, parece que ya Ok, ahora sí, avanzamos Tengo un radar detector Que me equipe hace ratito Ay, jamón Ok, vamos para arriba otra vez No me han visto por aquí Vamos para arriba Este, estamos en la partida iniciada No quería que se hiciera tan largo el video Por eso, inicié la partida Y... Si quieren que la saga más larga, pues nomás Ahí, dale, ya, que es cuesta, que es cuesta Ok, vamos al robot Ok, estamos viendo uno corriendo ¡BOMBERGEEE! Joder Se puede destruir, ok Ok, tenemos uno aquí arriba Y de, y de, no me ha visto No me ha visto Hay que esperar a que se detenga ¡Ahí está! Listo Muerto, 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 muerto Claro que una revolver llega tan lejos, ¿no? ¡MUEVETE! 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 Ahí Que tenemos aquí Por aquí Por aquí va a pasar un robot Ok, hay que cambiar aquí Hay que ver que hay Estamos viendo una cuerda Estamos viendo todo desde lejos Ok, ya vi los camperos Ya vi los camperos Tú también ya eres campero, ¿sí? Sí, sí, pero yo soy campero 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 No se lo viene, ¿entiendes? Ok, vamos por... Están por aquí arriba Están arriba de mí Están arriba de mí Hay que llegarles Ah Vamos por... Aquí están arriba Aquí están arriba Aquí están, aquí están... Ya lo vi Muerto, 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 muerto No es el otro, no es el otro, no es el otro, invisibles, está amuflajeado esto seguro, amuflajeado, no vemos a nadie, pasamos dildes, ok, vamos, ah, donde, 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 donde hay gente, donde hay gente, donde hay peable, donde hay peable, ok, montamos, pum, 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 una patada, pum, pum, ok, vamos por aca, por aca, por aca, un dragón, mueren, son indestructibles, oh my goodness, short is there, mierda, joder, vamos a ver, donde hay gente, por aquí derecho, derecho, hay gente, ahí está, vamos por aquí, hay que cruzar, se trata de estar brincando, estando en movimiento constante, con todo tu equipo, verdad, así quien te va a parar, nadie, quien va a parar que te pare, nadie, va a ser invisible, oh, joder, si me vio, si me vio, vamos por aquí, 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 vamos Otra vez. ¡Bombardy! ¡Cae por ahí! Ok. Tenemos a los camperos donde mismo. Eso parece. Los camperos que hace rato matamos. Ahí están. Ok. Joder. Estamos viendo... Derrota. ¿What? ¿Cómo que perdimos? Vienes a mí. Jumper. ¡Bum! ¡Bum! Sí, ya sabía que estaba un campero ahí. ¡Jumper! ¡Járeme! Tenemos que correr. Tenemos que irnos. Tenemos que llegar con la familia. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ok. Estamos viendo aquí. Hay que atropellarnos nada más. Este sí. Este es aparte. Este sí. Joder. Me están disparando. Hay que ir desembarcando. Invisibles, invisibles, invisibles. Joder. Aquí tenemos a uno. Está. Muerto. ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! Ok. Ok. Seguimos vivos. Lo importante es que seguimos vivos. A ver, ¿cómo escapamos de este planeta? ¡Y no! ¡Perro! ¡De acá te salvaste, cabrón! Bueno, eso ha sido todo. Quedamos en segundo lugar. Nada mal. Nos morimos. ¿Cuántas veces? Nomás nos morimos una vez. Matamos a 12 pilotos. Ok. Le estoy diciendo todo demasiado rápido. Está bien. Ok. Like y suscríbanse si les gustó. Si quieren un video más largo, nomás díganme. Eso es todo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!